La fecha llegó, el día está marcado, y tú tienes que estar ahí, Feria Huemetla 2019, Jocotitlán Estado de México, presenta, Gran Jaripeo Baile, Domingo 8 de Diciembre, Plaza Portátil El Reparo, en la parte brava llegan, Los Toros Imparables, de Rancho El Triunfo, del Profesor Inés Miranda, Con la presentación estelar del toro, el rey supremo, montan, la palomilla del estado de Morelos, sueños logrados, inicia a las 3 de la tarde, sobre el escenario, desde Mazatlán, Sinaloa, la bandona, pura cura La bandona, pura cura Y ahora vamos a bailar, la danza del collote sin parar, con un brinquito para allá Alternando, banda la nueva culpable Preventa sin pesos, ese día en taquilla un poco más Feria Huemetla 2019, Jocotitlán Estado de México, Gran Jaripeo Baile, Domingo 8 de Diciembre, Plaza Portátil El Reparo, ¡Ven a vivirlo! Boletos en lugares de costumbre, y carros de sonido Más informes y reservaciones de mesa, 722-397-5615, y 722-475-7987, ¡No! ¡No te lo puedes perder! Desde Mazatlán, Sinaloa, la bandona, pura cura La reata, la que te encanta